Antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban, activen la campanita y usen mi código FOXOMEGASURBER en la tienda de Fortnite. Y también quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales para participar en las partidas privadas que estaremos organizando próximamente. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con los saludos. Saludos a el buen sicario Veguito12. Saludos, crack. Saludos a Dylan Fierro. Muchas gracias, crack, por apoyar el canal. Saludos a Dylan Fierro. Muchas gracias de nuevo, crack. Y recuerda, si te gustaría aparecer en estos videos, solo tienes que utilizar mi código de creador en Fortnite. Si es que te vas a hacer con un pack de skins, un baile, el pase de batalla o el club Fortnite. Mándame la captura de tu compra, me la mandas a mis redes sociales, las cuales aparecerán en la descripción del video y listo. Así me estarás apoyando muchísimo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos. Este consejo te doy porque tu amigo FOXOMEGASURBER soy. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!